Muy buenas, doble el aparato y nos vamos a divertir un rato. Antes de nada quiero agradecer a todos y cada uno de los hermosos que estáis llegando y apoyando este pequeño canal, ya que es lo que hace que cada día me levante y vaya al trabajo con una sonrisa, esperando volver a casa para editar y subir el próximo vídeo. De todas maneras, antes de iniciar con el vídeo, quiero recordar que si dejas tu like y tu suscripción, tendrás acceso a una llave de invocación completamente gratuita. Una vez dicho esto, empezamos con este top 10 mapas más terroríficos de Call of Duty Zombies. En el puesto número 10 tenemos Rave in the Redwoods y sé lo que estarás pensando, pero si en este mapa hay fiesta de adolescentes y mucho colorido. Y sí, eso se no es cierto, pero he de recordaros que al final estamos hablando de un bosque en el que ha habido una matanza y encima hay un carnicero con una sierra suelto, sin comentar el pedazo de jefe que sale al final del easter egg. ¡Míralo! ¿Verdad que es terrorífico? Deja en comentarios si le darías un abrazo. ¡Pasamos al siguiente! ¿Quién dijo que el miedo solo podía ser por la sangre o por la molisión? En el puesto 9 os traigo Buriet, ya que piénsalo bien. ¿A ti te gustaría estar en una ciudad vaquera pero a metros y metros bajo el suelo? ¿Donde encima prácticamente no llega ni un rayo de sol? Buriet tenía que estar aquí por su terrible sensación de claustrofobia y también ese fantasma que te mira desde la casa sin mirar a tantas películas de miedo que habremos visto sobre apariciones. La verdad, sí da bastante Yuyu y se merece de sobras este puesto. Y sin más movidas, ¡nos vamos al Top 8! En el Top 8 he puesto a Five. Y sí, entiendo lo confuso que puede resultar eso. Pero espera, no cerres el vídeo todavía, por favor. Pongo Five por aquí porque si lo recordáis bien tiene un laboratorio lleno de terribles experimentos hechos hace años por los americanos en el Pentágono. Nunca olvidaremos, por supuesto, al pobre cerdito que en paz descanse. Además, antes de basar con el siguiente quiero remarcar que en este mismo laboratorio se inventaron los Nova 6 uno de los tipos de zombies más terroríficos que existen. ¡Let's go to Top 7! Llegamos al puesto número 7 para volver con más terror psicológico. A mí, ver el terror en Die Rise no es tanto por los zombies sino por las alturas. ¡Exacto! La sensación de que te vas a caer en cualquier momento y el pensamiento que te dice constantemente ¡No mires abajo! ¡No mires abajo! Me he obligado a situar este mapa donde debe estar. Incluir que yo, como mucha gente, sufro este tipo de miedo en la vida real y se siente horrible realmente. ¡Pasamos al número 6! En el puesto 6 está Tag der Toten y no hay nada más que ver el mapa debido a la inmensa sensación de soledad que profesa. Todo nevado con barcos vacíos y un gigantesco faro en el que hay un señor returbio que quiere que toques su piss. ¡Pero no! Eso no es lo que da miedo sino la turbiedad de cuando viajas al búnker en la cima. En ese búnker hay duchas sangrientas e incluso una zona con cuerpos dentro de contenedores flotando. Pero cabe remarcar que lo más turbio es la sala de la locura ya que encima hay un paso del easter egg en el que te dan una pista para que vayas a recoger un elemento para el easter egg que es el sello de la dualidad. Y la pista dice donde los humanos sufren. Y yo no sé tú pero eso me hiela la sangre siempre que lo escucho. En el número 5 ya llegando al ecuador del vídeo tenemos el mapa de Rise o de Giant, ¿no? Depende en qué versión lo juegues que también esconde algunos secretos relacionados con experimentos con humanos bastante escalofriantes como unas espinas dorsales dentro de unos tarros de color verde o en las paredes o en unos pósters con disecciones humanas. Quiero remarcar también que la estética le hace subir muchos puestos ya que si os fijáis en el cielo se está formando un eclipse que hace que el mapa se vea todavía más tétrico y oscuro. Pasamos al top 4. Me ha costado decidirme si poner este mapa aquí pero conforme avancéis en el vídeo sabréis por qué no lo he puesto más arriba. El propio mapa de Berruk es la definición del terror ya que te sitúa en el interior de un manicomio abandonado en el que encima puedes apreciar que se han cometido horribles torturas contra los pacientes. Se me pone la carne de gallina solo de pensarlo así que pasemos con el top 3 antes de que me dé un infarto. Nos encontramos en la recta final y cómo no iba a estar Mob of the Dead en este puesto. No está solo un mapa emblemático sino que además es la mismísima prisión de Alcatraz llena de celdas alambres de espino muerte y desesperación por todas partes. La misión en el original es escapar de esa locura y para ello tienes que montar un avión. Te habrás fijado en el mensaje que hay justo arriba de donde montas el avión la cual es una de las cosas que más nervioso me ponen. No one escapes alive. Nadie escapa con vida. En el top 2 he decidido poner a tránsit. Recuerda que si no estás de acuerdo con algunas posiciones puedes dejarlo en comentarios y quiero que recuerdes que yo hago estos vídeos basándome únicamente en mi opinión. He puesto tránsit aquí ya que se trata de un mapa en el que para ir de lado a lado debes subirte en un bus ya que si decides ir por tu propio pie serás cubierto por una densa niebla la cual alberga a unas criaturas llamadas Denizens que dan bastante canguele. Remarca Kar también que los campos de maíz es una figura muy usada en el género de terror y en este mapa está muy lograda esa faceta. Y ahora sí ¿estás preparado para el top 1? ¡Vamos allá! La orilla más oscura ya podría ser el nombre de una peli de miedo de por sí Este mapa nos ofrece la experiencia zombie más aterradora de todo Call of Duty hasta la fecha y es que no hay para menos no hay más que ver al zombie especial el Mercer Meula o en español el Maestro Asesino el cual tiene un aspecto completamente rocamolesco y créeme no te gustaría encontrarte con este ser por la calle y de verdad yo no sé por qué en estos mapas la niebla cubre un papel tan importante en el terror pero es que en este mapa a diferencia de En Transit la niebla aparece de un momento a otro y trae consigo sorpresas muy desagradables Llegamos al final hasta aquí el top de hoy podéis dejar en comentarios qué os ha parecido incluso si cambiaríais algún puesto de la lista y por qué también podéis dejar sugerencias para nuevos vídeos antes de irme volver a daros las gracias por vuestro apoyo ya que me llena de orgullo y satisfacción ver que alguien aprecia y ama lo que hago tanto como yo y ahora sí que sí nos vemos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video.